¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Valorada o sobrevalorada o infravalorada en nuestro país? Dado que vemos todos estos cambios que han hecho en los años, ahora clasifican 12 clubes al formato de liguilla o play-offs como ustedes quieran mencionar. Y esto aminora la calidad del fútbol mexicano en los últimos 5 años, también por la poca o la nula participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y participar en la Liga de Campeones de CONCACAF. ¡Bienvenido, mi estimado amigo! Es el de América Latina para el futbolista. Cualquier futbolista que juegue de Guatemala a Belice hacia abajo, incluyendo brasileños y argentinos, quitando a las ligas europeas, venir a México es el sueño. Venir a México es el sueño, es venir a ganar los dineros, ganar los millones de dólares que nunca van a poner a ganar allá en Sudamérica. Y han venido jugadores que son súper troncos, totalmente. Pero han venido jugadores que salen revelaciones, también, y de aquí se proyectan las ligas europeas. Así que, por lo tanto, yo diría que la Liga Mexicana, siempre que dicen los argentinos, que la Liga Mexicana no sirve, la Liga Mexicana está en otro nivel, está en otra dimensión más arriba. A lo mejor no somos tan pasionales como los argentinos, que se golpean violentamente y agregan a los jugadores. La Liga Mexicana, créeme, es otro nivel. La Liga Mexicana, yo estoy seguro que cualquier equipo de medio pelo mexicano, les va a hacer pelea en sus ligas. Sin ninguna bronca, sin ninguna duda. Eso estoy seguro. Por lo cual, creo que menospreciamos más nosotros mismos la propia Liga Mexicana que lo que debe ser. La Liga Mexicana siento que está no entre las mejores cinco del mundo, porque las europeas son en otra dimensión, y lo vimos en diciembre con el Bayern Múnich y los tigres. Pero sí está en el top ocho de ligas a nivel mundial. Está por arriba, yo creo que está por arriba de la Liga Argentina, simplemente abajo de la brasileña. A nivel fútbolístico, dineros y lo que sea, simplemente estamos con los brasileños en América Latina. No crees que estás exacerbando o enalteciendo demasiado la Liga Mexicana, dado que la lista de la FIFA la ubica en las 16 mejores ligas del mundo, vaya. Pero bueno, habría que hacer un análisis muy exacto, muy bien estructurado para definir que esté dentro de las ocho mejores ligas del mundo, dado que no creo que todos los mejores jugadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay, vengan a ganar tantos millones de dólares en México, sino van a Europa directamente a jugar, dado que los debutaron muy jóvenes a los 16 años. Tú sabes que yo no, bueno, qué jugador de la selección argentina actualmente está en la Liga Mexicana. Bueno, pero no es el portero titular de... Pero trae el número 11 en la playera de Rayados, se llama Maxi Mesa. Pero no son los titulares de la selección argentina como tal, ni de la selección brasileña tampoco hay jugadores que se desempeñen en la Liga Mexicana. Bueno, es que hace rato lo dije, vamos a separar algo. Las ligas europeas son otras dimensiones, son otros niveles, están las españolas, la Liga Premier, la Liga Alemana, la Liga Francesa todavía, tienen su... Estoy mencionando... Que tienen su nivel, son otro nivel aparte, pero quitando esas ligas, creo que es mejor venir a jugar a México que ir a jugar a Blanda, ¿sí? O sea, que te vas a... para los extranjeros es mejor venir a jugar a México que ir a competir a la Liga de Bélgica, ¿sí? O ir a perder a la Liga de Chimbre o ese tipo de países que no van a ser competitivos. Obviamente jugar en la élite, en la Liga Francesa, la Premier, la Alemana, la Española, en la Italiana, otra dimensión. Pero no te va a alcanzar el nivel para llegar allá. Si no te alcanza para cruzar el charco, México. México es tu vida. Bueno, no... Como menciono, no creo que todos los jugadores de la Liga Brasileña o la Liga Argentina y no creo que sea superior a esos dos países que tanto tienen muy buena estructura de fuerzas básicas para mandar jugadores a Europa por los equipos históricos de los cuales representan River, Boca, Independiente, Racing, Huracán, Argentinos Juniors y otros. A comparación... Bueno, y Newell's All Boys... Y puedes decir con Newell's, San Lorenzo, Vélez y todos los demás. En los años central, inclusive. Pero te digo, aún así, todos esos equipos que mencionas, ahorita se pelean jugadores que juegan en México. ¿Sí? Son muy pocos. Y van a robarse a Ulises Cardona. Y aquí en México simplemente no funcionó para nada. Son muy pocos. No hizo nada en Cholos. Y es la estrella de Boca Juniors. Son muy pocos, Benedetto y Izquierdos, pero tampoco vienen por grandes figuras del fútbol mexicano. ¿Qué es para pagarles? La Liga Argentina, bueno, la Liga Argentina y la Liga Brasileña, no podemos mencionar que estamos por arriba de ellas. Tal vez de la Liga Colombiana en un nivel aceptable o en tercer lugar, por abajo de esas dos. Pero yo creo que los Sao Pablo, Santos, el Inter de Porto Alegre, Gremio y otros, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco de Gama, tienen muchísimo más peso histórico en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana que lo que representa México a nivel continental. Claro, los patrocinios eran importantes en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. México llegó a tres finales de Copa Libertadores y tres finales de Copa Sudamericana. Bueno, solamente la ganó con el Pachuca. Exactamente. Se tuvo un gran nivel en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, pero tampoco podemos decir que estamos arriba de ellas y no se pudo obtener un título continental de Copa Libertadores más que la Copa Sudamericana. Pero bueno, ahí te va a hacer lo que dijimos. Mencionamos la historia y sí, la historia pesa. La Copa Libertadores tenía años jugando, México empezó en el 97-98 por Libertadores y fueron 20 años muy buenos que jugábamos de Copa Libertadores. La primera vez fue Chivas y América por ser los populares y la verdad les dio una rastriza. La verdad les fue muy mal en su primera participación. América creo que pasó, pero también caminó a la primera serie definitoria. Pedro, no puedes dejar que a la Copa Libertadores fue Jaguares, fue Morelia, fue el Atlas y todos, fue Cholos de Tijuana que tenía tres días de haber nacido. Fueron equipos sin historia completamente que fueron a plantarle cara a Sudamérica. Se trajeron triunfos impresionantes. No es que me salgan los colores del pecho, pero alguien le rompió el récord a Víctor que tenía que tenía el Santos de Brasil. ¿No fue el Santos de Brasil? Sao Paulo. ¿Sao Paulo? Ahí le rompieron el récord a Víctor que tenía como local. Sí, fue un equipo mexicano. Fue Chivas. Chivas le zampó 4-0 a Boca Juniors, es el memorable. Y también, no se va a olvidar episodios bochornosos como el robo a Santos en la cancha de River. Santos les había ganado completamente y en los penales los acribillaron. El arbitraje fue demasiado localista. Entonces, si no fuera por ese tipo de circunstancias, el mexicano hubiera llegado más lejos. Y aparte que, lamentablemente, geográficamente, no es conveniente para nosotros, o para la Liga Mexicana, viajar hasta Sudamérica. Te inviertes más de lo que puedes ganar. Es cierto, recuerdo que jugó, creo que un equipo de Bolivia, que viajó a Tijuana, jugador contra Cholos, y me hizo un viaje de 17 horas en avión para venir de allá hasta acá, pues, el infierno. Y obviamente, Tijuana aprovechó y ganó. Entonces, son resistencias demasiado largas y es lo que nos mata y no nos hace tan competitivos. Los patrocinios, cuando fue la Liga Mexicana, pues, llegó Scotiabank, ¿sí? Llegaron las llanteras. Todos eran patrocinios mexicanos. Ahora, dime, ¿quién mira la Liga Mexicana en Fox Sport? Digo, ¿quién mira la Copa Libertadores en Fox Sport? ¿Quién la mira en Yespia? Nadie nunca la ve ya. Bueno, no se ve porque no la transmiten en México, porque no participan. Pero, realmente tiene un gran nivel la Copa Libertadores. Vemos al River Plate de Marcelo Gallardo, jugando un gran nivel, y ve lo que ha logrado, ganar dos Copas Libertadores. Claro, obviamente, lo ha logrado contra el Boca y contra el Tigres. Entonces, en el 2015, que fue... No, porque el 2016 fue la última participación de Copa Libertadores. En donde... Y el año pasado, ese mismo River que estás mencionando, no pudo pasar en semifinales a los brasileños. Claro, claro, pero... Y se murieron de nada. Contra el Palmeiras. Y ese mismo equipo brasileño que fue campeón de Libertadores, se fue a morir de nada allá a cantar contra los mexicanos. Claro, pero vemos ese poco gran roce que tiene el fútbol mexicano ya a nivel internacional. Y eso también ha mermado el nivel de la Liga Mexicana. ¿No? ¿A poco me vas a mencionar que todos los partidos de la Liga Mexicana son de tan alto nivel? Y vemos partidos que a veces te dormitan, que no vemos tanta acción en las dos áreas. Vemos empates de 0-0. No, son partidos infumables. Son partidos infumables. La mayoría de ellos son partidos infumables, eso es cierto. No sé de qué se deba, pero la Liga Mexicana está demasiado sobrada. Como no tiene tanta competencia, como es un nivel muy igualitario entre todos los equipos, no hay un equipo que sobresalga. No tenemos un Bayern Monche que sea dominante durante años. No tenemos un Paris Saint-Germain que ganó siete ligas, o una Juventus que ganó nueve. No tenemos ese tipo de equipos dominantes. Entonces todos están parejitos, parejitos, ahí se pelean. Y eso hace que la Liga sea competitiva hacia el extranjero, porque todos los equipos pueden participar. Pero internamente es mediocre. Eso sí, internamente es mediocre. Internamente lo bueno comienza en un mes que comienza la liguilla. Y que se busca el trofeo, ¿verdad? Porque 18 jornadas son infumables, te las puedes brincar y no pasa nada. Es limitativo, ¿eh? Puedes ver el resumen de los mejores goles en 30 segundos, así que esa parte no te lo digo. Internamente sí es muy mala, pero externamente está para competirla cualquiera. Yo creo que la Liga Mexicana se ha menoscabado por bajar la calidad de los extranjeros que han venido a México. Porque realmente hace 15 años, 20 años, teníamos una calidad de extranjeros a Cardoso, que era un gran delantero en el Toluca. Teníamos, ¿quién más te gusta? Bruno Marioni en Pumas. También, bueno, al hondureño Carlos Pabón, que también tenía un nivel ahí en el Monarcas Morelia. A Reinaldo Navia. Al Chamagol. Luis González Chamagol. Luis Gabriel Rey. ¿Quién más te gusta? Salvador Cabañas. Bueno, y todos esos jugadores que mencionas se hicieron en México, ¿eh? Claro que se hicieron en México. Se hicieron en México. O sea, no es que hayan llegado como refuerzos estrellas a solucionar todo. Se hicieron aquí en México, aquí se hicieron jugadores importantes. Pero había otro nivel. Lamentablemente Cardoso regresó a Paraguay o Argentina. Argentina. Y no hizo nada. Así creo que fue con San Lorenzo, si no me fallan. Y creo que ya no. La verdad, lamentablemente ya no. Y así, Marioni lamentablemente en Argentina no lo quiere, no es bueno. Y aquí es un dios. Aquí brilló en Toluca, brilló en Pumas y brilló en Atlas. Bueno, Vicente Sánchez y Ciña. Y otros extranjeros. Pero la calidad del fútbol mexicano era distinta. Bueno, también nos faltó Chucho Benítez y otros. Puedes meter a Suazo y a todos los demás que han llegado. Tigres, Gaitán, el Divino, el Diablo Núñez. Pero veíamos un nivel distinto en la liga mexicana. Más espectacular y más ofensivo. Tú lo veías en el mismo Atlas, que tú eras aficionado al Atlas. Veías un Atlas en el 99 que obnubilaba a todos los aficionados que no le iban al Atlas con su forma de jugar. Tenías al Misionero Castillo, tenías a Miguel Cepeda, Osorno, a Rafa Márquez, a Pablo Pardo. Bueno, te podrían nombrar a todo el equipo. Pero jugaba muy bien. Tenía una gran calidad ese Atlas y se desempeñaba de una manera espectacular, como lo hacía Cruz Azul también desde aquella época. Y tenía extranjeros de calidad como Adomaitis y otros que pongamos a mencionar. Pero igual. Pero, o sea, entiendo que estamos viendo las cosas. A lo mejor, y esa partida la pasé hace años, nostalgiamos buenos equipos que hubo antes. Pero no nos olvidemos que cada capítulo y cada episodio oscuro fue un mexicano que la verdad no. Y viene cada petardo también a robar al jugador mexicano. Claro. Con más renombre, eh. A la América yo sé que le funcionó muy bien el Piojo López e Iván Zamorano. Creo que serían de los primeros refuerzos galácticos que llegaron a México. El Piojo López e Iván Zamorano. Cada uno le dio un título al AME. Pero llegaron cosas extrañas como Fandik y como Vizcarrondo y algunos otros maletas de Yelmiña que venía de La Coruña que era seleccionado brasileño cuando llegó a México. Y jamás volvió a hacer nada de Yelmiña. Castro Man. O sea, Troncoman también. Antes llegó Bebeto en el 99. Pero ya ha retirado. Han llegado refuerzos y petardos, ¿no? O sea, es cierto, creo que no puedo decir que el margen de extranjeros es muy amplio porque en Europa así es. En Europa hay muchos extranjeros jugando en la liga. El Inter de Milán, dime cuántos italianos juegan ahí. Por algo se llama el Internacional de Milán. En Ligue 1, en el Paris Saint-Germain, unos que otros franceses nada más. En el Real Madrid, la columna principal no es española. El capitán sí, pero el resto de la columna no es española. Y así podríamos continuar. Sin embargo, sí hay reglas diferentes. Pero acuérdate que para tú llegar a un equipo de la Premier League, debe ser el seleccionado nacional. Tener un mínimo de partidos contra la selección nacional. Que por eso en aquel tiempo creo que no se pudieron ir varios mexicanos que no habían cumplido el requisito todavía. Y en México no. En México vemos un video en YouTube de un jugador brasileño que es medio bueno. Rételo. Rételo a jugar México. Y aquí le das chance cuando tratas tres años le pagas una de dineral. A veces funcionan, a veces no. Es mal ojo o serán los promotores. Dime, ¿verdad? Marañão, en Cruz Azul. Hay que recordar los refuerzos. Puede ser con la lista Marañão, el primo de Messi, Yaguchi. El problema también ha sido los promotores que ha sobrevalorado el precio. Se ha inflacionado el precio de los jugadores en la liga mexicana que a veces reflexionas y mencionas que esto no vale un jugador. Esto no es el precio de algún jugador, ya sea extranjero o mexicano. Hace rato decías del fútbol en el pasado. Creo que fue en el 2001 o en el 2000 al Tiburones Rojos de Veracruz llegó un argentino que se llamaba Romagnoli. Fueron 10 millones de dólares por él. Vendía como la gran figura de Argentina. El próximo Maradona, si quieres decir, de izquierda, sí. Pasó de noche en México. No supo hacerle nada. Fue en el 2004. 2004, 2005. Fue terminando penurias por ahí el resto de los equipos. Lo venía como la gran figura y se le apagó un de edad y no funciona en la ley mexicana. Yo lo he hablado con varia gente y te comparto mi opinión. La ley mexicana no es para cualquiera. No cualquiera brilla aquí en México. No tiene un ritmo muy diferente al resto de la digas. ¿Sí? Si no sabes adaptarte te mueres. Así como llegó este que te menciono de Romagnoli, ahorita está Max y Mesa que están rayados. También llegó como gran bomba contra su bomba, costum general. Y no ha funcionado. Creo que está en Pachuco ahorita Cranivitier. Muy bueno, cumplidor, hasta ahí. Y también llegó a selección. O sea, la liga mexicana no es para cualquiera. No funcionan todos, no todos la arman. Y no creo que sea porque la liga es mala. Pero el estilo de juego es diferente, el ritmo es muy diferente. El estilo de vida del fútbol mexicano también es muy diferente. Llegan aquí y pueden llegar a perder. Pero aún así yo digo que el fútbol mexicano no es malo competitivamente hablando. Tiene mucho nivel. Es competitivo. Hay cada petardo flotando en las ligas que dices cómo fregado sigue robando a este tipo. Se podría mejorar la liga la... La antiliga. No, se podría mejorar la liga mexicana pero hay muchas cuestiones que de por medio que no han logrado estructurar un buen proyecto para que la liga MX sea con mayor... Más espectáculo con mayor calidad de extranjero. Ahí viene un proyecto que acaban de poner fusionarlo con la MLS con la MLS. ¿Cómo es el proyecto? Me parece que ese proyecto es bastante... Bueno... Faltaría ver si se llega a concretar porque a veces con esto de la pandemia se detuvo un poco esto de las negociaciones. Me parece... de la MLS He visto... ¿Un partido de la MLS? He visto algunos... He visto algunos partidos de la MLS de la liga mexicana... de la liga mayor de los... de fútbol de los Estados Unidos pero si es una liga que es de... con demasiados goles pero le falta mayor estructurar más su defensa y todo eso. Obviamente... Porque los porteros juegan sin manos y los defensas son ciegos. Así es simple. O sea... No puede ser. Si Fabiola no tiene defensas en Estados Unidos y los porteros no tienen manos o si tienen manos no se ponen guantes. Bueno... Porque caen una cantidad de goles y juegan a la defensiva de forma pésima, eh. De forma paupérrima. Bueno, que la selección de Estados Unidos del 2002 defendía muy bien, eh. Y eliminó a México pero al parecer esos directores técnicos que eran defensivos en la liga estadounidense pues no sobresalen. Ahora... Ahora son técnicos ofensivos y toda esta cuestión pero lamentablemente pues tiene tiene Estados Unidos una buena estructura de de promoción. Exactamente. Porque esos mismos porteros y defensas maletas que juegan en la MLS el otro año lo van a estar jugando en Europa. ¿Sí? El otro año lo van a estar en Europa jugando los tipos. En algunos equipos de medio pelo tal vez pero fogueándose en Europa. Y entonces porque el futbolista mexicano que es medianamente decente al almozo de Pumas el otro central Johan Vásquez también de los Pumas porque ellos nunca se van. No se van a ir. se venían a un dineral. Claro. Y la Liga Estadounidense aparte que ese proyecto de fusión pues no le conviene a México porque bueno económicamente le conviene porque ¿cuántos millones de hispanos hay en Estados Unidos? Hispanoamericanos en Estados Unidos. Estamos al moletour de la selección hace otro año. Es el segundo idioma después del inglés más hablado en Estados Unidos. Aparte hay aficionados argentinos brasileños y todo eso. ¿Te imaginas que cuando esté la la liga ¿qué? MLX ¿MLX? Cuando tengo que jugar a la América de Solari ir a visitar al Red Bull No, me voy a ir a Los Ángeles ya sea a la galaxia de Los Ángeles ¿sabes el lleno hasta las lámparas que va a haber en ese estadio? Claro. ¿Sí? O al revés cuando ve o al revés cuando llegue cuando vean Carlitos Vela a visitar no sé el Estadio de Rayados o el Estadio Monterrey o el Estadio el Estadio perdón el Estadio de Chivas ¿sí? O sea es dinero dinero hay que mover el dinero pero también imagínate que vaya a jugar no sé Mazatlán FC contra Toronto a Canadá para ver la gente que vive ahí Es un proyecto complicado por las distancias que se tienen que trasladar en los equipos tanto mexicanos como estadounidenses es algo complicado porque además dejas de lado tu soberanía de como como Federación Mexicana como Federación Mexicana porque te te vas a tener a lo que diga la US Soccer o la MLS porque ¿quién manda? Estados Unidos en la CONCACAF aparte por algo le dieron el Mundial del 2026 y por algo quitaron a Blatter pero bueno eso es otro tema relevante pero yo creo que es que si levanto un poco la vista es porque tengo aquí puesto de Cruz Azul contra no sé equipo de Centroamérica no sé y es un claro ejemplo de lo que pasaría si se fusionan las ligas estoy en un partido Cruz Azul que no está ni la mitad de su plantel titular ¿sí? no es el Cruz Azul que juega aquí que lleva 11 victorias seguidas y eso pasaría si se fusiona con Estados Unidos por no arriesgar a tus jugadores no los vas a mandar tan lejos a jugar allá a Canadá a Toronto o jugar a Washington no los vas a mandar a jugar a las distancias vas a jugar aquí en California ¿pero sería una liga en conjunto o un torneo entre las dos ligas? porque ya ha habido torneos entre las dos ligas y han sido un papérrimos la participación de la Super Cup es malísimo ¿hay partidos buenos que he visto? recuerdo yo un Galaxy contra Pachuca creo que eso no me dio memoria y eso creo que era de Coca Champions o algo así no fue de la lamentada primer intento de torneo de fútbol que hicieron y luego después el que tú mencionas pero realmente si se fusiona se hará una liga en conjunto ¿y cómo será el campeón? ¿cómo estructurarán? el campeón va a tener unos jugadores en cancha no va a cambiar y va a meter más goles pero ahí te va me refiero la liga mexicana juega de enero a diciembre meses más meses menos la liga de Estados Unidos juega seis meses y desfasada claro no sé qué calendario se adaptaría no creo que la liga mexicana quiera perder seis meses de partidos no creo ningún equipo va a querer perder seis meses de partidos pero también Estados Unidos no sé si esté listo para aguantar un torneo de un año es complicado ¿cómo cambiará todo eso? ¿van a ser más equipos? serían más de 40 más de 40 equipos ¿cómo cómo vivirías a los equipos para los viajes los traslados? es complicado el tema yo creo que sería como la copa MX de hace dos tres años que lo tuvieron por zonas y por grupos los más cerquitos contra los más cerquitos sería eso para mitigar los viajes y los gastos porque también son profesionales pero son humanos y viajando tantos se van a lesionar no me imagino viajando al Cholos de Tijuana trasladándose hasta hasta Toronto FC es complicado el Real sale y ir a visitar a Morelia a Michoacán ya no canse para hacer Morelia al Mazatlán al Mazatlán FC para mí ese proyecto sería un Frankenstein ahí estructurado sin tener participación también a nivel internacional dejas la copa libertadores dejarías la liga de campeones yo lo que reviviría si el chiste es ganar dinero si te acuerdas yo revivo la interliga de que jugaban a principios de enero en años anteriores mandaba 6 equipos mexicanos los que tenían mejor fuerza en la tabla a que se pelearon un boleto a libertadores ah recuerdo que haciendo memoria en esta cuestión de la copa merconorte te acuerdas que había equipos de la te acuerdas que había equipos de la liga mexicana de la major league soccer y de Colombia Ecuador y no recuerdo que otro país no sé si de Perú también que estructuraban la copa merconorte y toda esta cuestión asco total también bueno pero pero era una una participación a nivel internacional de equipos de la major league soccer y todo lo que conllevaba es que de hecho no sé cuándo no sé por qué dejaron de hacerla merconorte la verdad no sé por qué dejaron de hacerla recuerdo participación de Pachuca y de Chivas es lo que me acuerdo tengo en mi memoria Santos también seguramente participaron más pero me acuerdo Pachuca y Chivas que fueron ayer a merconorte un gol de calero de cabeza recuerdo esa parte también creo que es lo recuerdo más memorables Santos llegó a una final y la perdieron en penales Santos llegó a una final no recuerdo fíjate ese recuerdo ese recuerdo desbloqueado ahorita no recordaba de esa parte esa copa merconorte pasó a ser la sudamericana porque porque era la copa merconorte y la copa mercosur mercosur si así es y te digo en la merconorte participaron equipos de Estados Unidos con equipos con equipos sudamericanos y solamente hubo una copa sudamericana donde participó creo que el Washington DC en la copa sudamericana y perdió contra un equipo chileno y ha sido toda la participación internacional de la Major League Soccer yo pida bueno puedes tomar conjunto partida lo que pasó el año pasado con el Galaxy de Los Ángeles que fue creo que fue el mejor equipo de la liga el año pasado no ganó no ganó es cierto no ganó pero fue el equipo más dominante de la MLS el año pasado la verdad pasó por encima la mayoría de equipos perdió porque el fútbol es así vino a ganarle a León eliminó a Cruzul a Lame fue el fue el el FC el Galaxy de Carlos Vela perdón Carlos Vela y fue contra Tigres su momento hacerse grande y no sé si recuerdas el gol de Guignac la defensa se quedó parada la defensa no hizo nada ni por taparlo el portero ni se lanzó volvemos a lo mismo no tienen un equipo no saben defender a los americanos y ya tienen una liga que tiene ya 25 años armada de hecho esta es su temporada número 25 no saben defender han contratado muchos jugadores extranjeros de alto nivel claro que sí ahorita llegó uno de mis suelos de mi infancia llegó Pato ahora juega en Orlando Pato Nani está Chicharito está Carlos Vela estuvo Zlatan estuvo David Beckham como el más grande puro jugador ofensivo nunca se ocuparon por contratar un defensa Rafa Márquez no funcionó para nada Pierre Henry y échale más cuentas yo me acuerdo que yo me acuerdo que la Major League Soccer en 96 99 en los 1000 tenían a Peebe Valderrama Stoikov y Luis Hernández Carlos Hermosillo pero si finalizaban en empate para los shootouts yo me acuerdo de los shootouts que eran penales en movimiento así es y luego de hecho su primera temporada no recuerdo porque tenía como 6 años pero recuerdo haber visto esa parte que el cronómetro iba en contra del 90 hacia el 0 ajá a qué novedosos los americanos ¿verdad? qué novedosos eran los estadounidenses con los shootouts y luego ya modificaron todas las reglas ya se dijeron no sabes qué tira a león vamos a adaptarnos a las reglas normales del fútbol y la verdad no han aportado nada sería un retroceso para México jugar con ellos en cuanto a nivel futbolístico no creo que en algún momento hubiera un campeón americano yo creo que el título siempre se quedaría en México así como el título de la CONCAC Champions debe ser mexicano año tras año cualquier otro resultado es un fracaso completamente por la estructura de liga que tenemos por los sueldos que se pagan por la calidad de los jugadores y por la historia de los equipos perder un torneo internacional contra Estados Unidos o contra cualquier equipo de Centroamérica es un fracaso totalmente es un fracaso claro pero no tiene un buen nivel para que de fogueo de enfrentamientos de confrontaciones por parte de clubes mexicanos al estarse teniendo partidos con equipos centroamericanos o Zapriza el 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 Puerto Rico Islanders todos esos todos esos grandes equipos bueno todos esos grandes equipos de pues no o el el memorable o el el Air Force de Trinidad y todo algo pues no no generan no generan un avance en el en el en el en el en el en confrontación para que los clubes mexicanos crezcan Centroamérica también participó nada más una vez en Copa Sudamericana creo que el Zapriza pero me y no le fue bien tampoco no le fue bien tampoco pero hay que reconocer que las selecciones a nivel selección Costa Rica eh si está por arriba arriba de 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 talento en en Centroamérica bueno lo que logró en el 2014 bueno la pobre selección la pobre selección de Belice la selección de San Quinti Zinevi y todos los tipos de selecciones pues ni siquiera son profesional la de Dominica todos los tipos de países y claro claro México calificar en esta zona tanto ganando la Liga de Campeones y en el Mundial yo creo que eh es es un tema obligatorio eh más allá por ejemplo más allá recapitulando para avanzar al tema de selecciones creo yo que vamos a llegar ahí la ley mexicana no le conviene no le conviene fusionarse con MLS estamos de acuerdo no sería un retroceso completo ok ahí estamos de acuerdo muy bien ahora a nivel fútbol a nivel de la Liga Mexicana en donde la pondrías en donde le pondrías de Canadá hasta Argentina Chile donde la pondrías en un tercer lugar debajo de Argentina y Brasil que hace fuerte la Liga Brasileña que hace fuerte la Liga Brasileña los directores técnicos extranjeros de calidad que llegan a la Liga Brasileña los torneos ya ves que tienen tanta división de torneos en el torneo paulista el torneo carioca a ese punto quería llegar y qué bueno que lo mencionas sabía que lo ibas a mencionar la Liga Brasileña tiene mucho mucho más nivel que la mexicana por los diversos torneos que tienen son copos regionales brasileños supone que es la Liga número uno la Liga Paulista la Liga Paulista es otro nivel también está la carioca está la de no sé qué rollo de brasileños porque es un país tan grande que puede tener tantos equipos competitivos por eso tiene tantos equipos y por eso es muy buena liga eso sí la Argentina con el respeto que se merecen los compadres de Argentina es una mala liga yo no creo que sea no le miro un nivel más arriba de la chilena e inclusive siento que si un día van los americanos a jugar a Argentina pueden ganar yo creo que exageras demasiado pero yo lo menciono por la calidad de juego que se logra desempeñar en la Liga Argentina bueno yo vi la Liga Argentina en su pleno apogeo con River Boca y otros equipos Racing que ganó un título en el 2001 en donde tenían se daban muy buenos clásicos de River Boca con grandes jugadores Riquelme Aymar y Palermo y toda esa grande generación de colombianos y gran generación de Ariel Ortega de Saviola de Oscar Fordo va a la portería de Boca siempre yo creo que yo creo que la Liga Argentina no por nada ha obtenido más campeones de libertadores y todo eso independiente que es uno de los equipos que más tiene la historia de la Copa libertadores me parece también en sus fuerzas básicas saben estructurar y aprovechar muy bien el talento que tienen en Argentina para exportarlo a Europa México no tiene eso todavía México le falta todavía eso de poder estructurar una buena cuestión de fuerzas básicas tanto a nivel de clubes como en selección es que a eso iba la Liga Argentina es competitiva si es competitiva pero no creo que sea mejor que la mexicana porque la Liga Argentina está hecha como la Liga o la Andesa para exportar talentos así lo miro yo el argentino no sé pongamos de el que quieras Juan Gómez ahora mencionaron un hombre X que ni siquiera exista o es suficientemente bueno para llegar a Europa o es medianamente bueno para ir a México se acabó para ir a Brasil pero lo que no tiene la Liga Mexicana es que no tiene entrenadores mexicanos en el extranjero como si lo ha desarrollado la Liga Argentina de entrenadores argentinos yendo a otros a otros países de Sudamérica a dirigir y luego irse a Europa ahí está el caso más reciente Hernán Crespo dirigiendo al San Pablo el Tata Martino comenzó comenzó dirigiendo en Paraguay al Cerro Porteño a la Libertad después de ahí pasó a la selección paraguaya y llevó hasta el Barcelona después de dirigir al New World Soul Boys México y le fue pésimo en el Barcelona pues ese equipo del Barcelona venía resquebrajándose pero no es tan mal el entrenador el Tata Martino no es tan mal el entrenador ¿qué más te gusta Crespo Simeone Pochettino México no tiene en esa parte de la razón la Liga Mexicana no se ha renovado de técnicos siempre son los mismos vas a ver al Profecruz Tomás Boy la golpe y luego regresa con Raúl Arias y luego le dan vuelta otra vez a Tomás Boy y regresa a Raúl Arias de repente salió este chavo Rafa Puente Junior lo pones y lo corres está Valencia y de ahí no sales bueno ya Raúl Arias Raúl Arias ya no dirige tanto como antes pero era muy común verlo dirigir en todos los equipos es porque si necesitas un técnico y no tienes dinero vas por el Chiris vas por Daniel Guzmán vas por los mismos por los mismos por los mismos técnicos que han dirigido todos y el problema es de promotores esa ha sido la gran cuestión en esa parte ha sido la razón el día mexicano no tiene técnicos competitivos no tiene técnicos buenos la verdad no tiene técnicos yo esperaba ver por ejemplo yo soy fan del Vasco Aguirre esperaba ver todo lo que aprendió en Europa y en Asia aplicarlo en rayados con un plantel muy bueno y no le está funcionando no le está saliendo tan bien los únicos entrenadores en el extranjero como has mencionado a él Hugo Sánchez una temporada en Almería en Almería y a Carlos de los Cobos dirigiendo a El Salvador que es de Matamoros Carlos de los Cobos por 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 hacer mención histórico en el fútbol salorreño histórico en El Salvador allá es un ídolo aquí no lo queremos bueno aquí nunca ha dirigido en México no estoy seguro dirigió al Querétaro y no le fue bien pero es de es de Matamoros es el es un personaje histórico icónico para la ciudad digo mucha gente sabe es infravalorado no conoce no conoce que es de Matamoros Carlos de los Cobos pero él él fue jugador histórico de la América de Monterrey jugó en el AME es cierto pero pero Carlos de los Cobos y Javier Aguirre son los únicos entrenadores y Hugo Sánchez en el extranjero y creo que y creo que un mexicano dirigiendo en en Malasia fue fue bicampeón pero pero bueno nunca he calificado nunca he clasificado a Malasia en un mundial pero bueno ya veremos el nivel pero si los los entrenadores mexicanos no van no van al al extranjero a dirigir no veo no veo a Miguel Herrera dirigiendo en el extranjero porque la verdad nadie lo conoce en España por más que hayan dado los rumores de que lo quiere promover lo quiere promover pero no funciona así no no funciona así es la calidad es la historia que tiene el fútbol mexicano y lo que se ha generado yo creo que a nivel de selección vemos a veces sobrevalorado lo que lo que lo que lo que pasa en los medios de comunicación nacionales Televisa y Tabestec inflan demasiado a un producto como la selección mexicana y y y pues llegan al nivel que que deben no octavos de final y vamos a estar avanzando en el siguiente tema la selección mexicana la tiene Martino un técnico bien un técnico bueno la tuvo antes el el cambios locos Juan Osorio que para mí Carlos Osorio hizo un buen papel con la selección se preparó cuatro años para ganarle a Alemania y le ganó todo lo que él se preparó cuatro años para ganar el mundial y no lo hizo ni mejor ni peor que todos los anteriores yo creo que él hizo bien o hasta con lo que pudo ahorita lo tiene Martino y no sé si después Martino se va a quedar a dirigir en México no lo sé o no sé si le va a dar hasta el 2026 porque el 2026 tiene que haber una selección competitiva debe de por intereses deportivos y mercados ecológicos debe de ser una selección que vaya ir a mínimo a llegar cuartos de final yo creo que la selección mexicana ha tenido dos finales de Copa América una que la perdió contra Argentina y otra contra Colombia contra Colombia le ha ganado Brasil le ha ganado Argentina en varias ocasiones ha tenido buena parte ha perdido con Chile 7-0 by the way con Juan Carlos Osorio le ha ganado ha obtenido varios terceros lugares contra Uruguay creo que contra Chile una dos veces ha tenido participaciones destacadas pero yo creo que actualmente si México se clasificaran con Mebol no iría a todos los mundiales es complicada la clasificación con Mebol no no es nada fácil el jugar allá por por toda esta cuestión de de los equipos sudamericanos y el cambio de de altura al calor todo esto es lo que conlleva y enfrentarte a escenarios como como el monumental de Núñez o la bomonera o el murombí o el o el el maracaná es es otro nivel complicado es otro nivel mira si siempre no he pensado que si México jugara con una eliminatoria completamente toda América viene aquí de Brasil Brasil nunca se ha perdido un mundial y no se lo va a perder su historia no se lo permite tendría que estar Argentina por la calidad de fútbol que tiene Uruguay aunque ya andaba aunque ya andaba dando penurias los últimos mundiales y andaba ahí peleando reclasificaciones por poquito pero si pongo a la selección mexicana arriba arriba actualmente del nivel de los chilenos y los uruguayos que siguen en la escala es complicado porque Colombia también tiene muy buena selección pero la generación dorada chilena la que ganó la Copa América no llegó al mundial bueno no llegó al mundial la generación dorada chilena no llegó al mundial hicieron un cambio de técnico y eso le vino a afectar le vino a afectar en la cuestión del planteamiento de juego y de táctica pero me parece que en México le costaría estar ahí entre el quinto y sexto lugar por clasificar a un mundial y no iría a todos por el nivel de competencia que se desarrollan la tercera selección porque los uruguayos creo que serán los uruguayos luego los chilenos actualmente los ecuatorianos están están en primer lugar bueno que están en segundo lugar en la eliminatoria segundo tercer lugar y bueno venezuela ha tenido un crecimiento clasificándose en sudamérica antes lo goleaban 10 a 0 12 a 0 ha tenido ha tenido un crecimiento venezuela yo creo que méxico tendría ese crecimiento claro si si tuviéramos una confederación en conjunto otra otra cuestión sería clasificar ahora también clasificar toda américa mencionaba los estadios importantes sudamérica venir a la azteca con 110 mil personas es el infierno también imagínate jugar que venga a jugar Brasil el domingo mediodía a la azteca bueno ya es menos son 80 mil ya después de los recortes que era bien feo claro con el letrero de coca gigante que se ve ahí pero bueno hay que pero igual meterle a la azteca a las 12 del día ahí te encargo bueno también los brasileños van a jugar a La Paz los argentinos van a jugar a La Paz que es una altura más que la plaza mexicana no es un lugar fácil no bueno no creo que no creo que sea pero yo siempre yo México no es un equipo es un equipo competitivo que en el sorteo de los mundiales es un equipo que prefieres evitar prefieres enfrentarte no sé a los europeos de medio nivel pero a los mexicanos que no sabes cómo te van a salir pero tampoco México tiene jugadores de calidad como tal ha tenido en su historia a Hugo Sánchez a Rafa Márquez y son todos los jugadores de calidad que hemos tenido y uno que otro jugador en Europa pero que no juegan en clubes clubes de tan alta historia como el Bayern o el Paris Saint Germain o el Manchester United bueno el Chichar jugó en el Manchester United pero y en el Real Madrid en el Real Madrid pero en el Real Madrid fue jugar más como suplente que como titular en el Manchester United en los primeros tres años fue muy bueno pero de ahí en fuera fue no fue lo que la expectativa que se daba de él pero me parece en Alemania el Leverkusen en su primera temporada fue el mejor corto del equipo guardado se han mantenido tantos años en Europa Jesús Corona jugando digo Jesús Corona sí Tecatito Corona jugando en el Porto Jesús Corona sí el portero el portero bueno Guillermo Ochoa que que tanto lo enaltecen en Televisa que dicen yo recuerdo que un comentarista mencionó que fue a romper paradigmas a Europa el Memo Ochoa pero bueno que paradigmas jugar en Francia y en Bélgica y en España de no ser titular pero bueno yo quisiera ver a un Keylor Navas en México jugando en Real Madrid y en el París en Germán pero bueno aquí llegan a ufanar cualquier cuestión de una importante televisora y pues llega llega a ¿cómo se llama? a retumbar en los medios de comunicación pero bueno es parte de es un tema complicado pero más para hacer un paréntesis Ochoa lleva tres mundiales estamos de acuerdo claro bueno dos mundiales jugados dos mundiales y en 2010 no jugó dos mundiales en 2010 fue pero fue de oyente nada más 2014-2018 nos eliminaron bueno sí nos eliminaron nada es culpa de Ochoa no no yo no estoy diciendo que sea culpa de Ochoa o sea a lo que voy el tipo te saca el trabajo tiene paradas espectaculares pero tampoco es el mejor portero de la historia de México claro de la historia de México claro que no claro que no lo hiciste decir que Campos es el mejor de la historia es bastante debatible yo no estoy diciendo que Campos por eso es muy es muy subjetivo pero en la generación actual a mí se me hace mejor Ochoa que Jesús Correa ahí habría que debatir en cada una de las de las cuestiones de técnica bueno para mí Ochoa el otro fue una Europa porque no tiene buen juego aéreo la verdad eso eso siempre falla me parece que hace paradas espectaculares pero no es un portero que tan seguro como tal como lo fue Osvaldo Sánchez en su momento como lo fue tu querido Herubey Kabuto que tal vez era muy buen portero lo conocí y con el respeto que se merece se las comían todas pero era bueno por ejemplo Osvaldo Sánchez tenía una seguridad en tanto juego aéreo y jugando es que el estilo de Jesús Corona como lo miro yo es más clásico me recuerda a Adolfo Ríos tal vez me recuerda a este tipo de porteros más viejos como Hugo Pineda los que juegan a finales de los noventas los hijos de Raul Arias Martínez el del Santos Adrián Martínez el del Santos el del Santos pero bueno si quieres lo dejamos para otro tema y hablabas de los porteros y popular anótalo ahí hablar de los porteros y los mejores actuales de la selección para finalizar un tema importante Europa vemos vemos que en los últimos 15 años que la liga más importante es italiana la liga española la liga francesa es discutible por toda esta cuestión la Inglaterra la liga la liga primera de Inglaterra pues en los 20 años no ha tenido no ha desarrollado un equipo hegemónico como tal tal vez al principio el Manchester United pero en en Alemania y en Italia apabullaron la Juventus lo vi que señora y el Bayern Múnich ahorita está por ganar el Inter pero observamos la liga italiana en su máximo esplendor a Ronaldo en el Internacional de Milán a Iván Zamorano a Marcelo Salas en el Alaccio al Piojo López a Crespo a Totti a Batistuta en la Roma a Verón a Verón en el Alaccio a Batistuta también en la Fiorentina era un campeonato más equilibrado bueno a Chepchenko a Chepchenko era Insagi todos todos esos grandes Filippo y Simón Insagi los hermanos veíamos Simón menos exitoso como jugador el Pablo Netbet Pablo Netbet el Checo el Cholo Kili González todos todos era una liga muy competición Álvaro el Chino Reco va en el Inter también ajá Iván Córdoba la defensa claro el ¿cómo se llama? Pablo Montero en la Juventus Igor Tudor 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 el portero histórico del Inter de Meán Tudor yo creo yo creo que era una liga italiana más equilibrada antes de que la hegemonía de la Juventus llegaran después del descenso que tuvo tan después del descenso después del supuesto arreglo de partidos que fue con los árbitros y toda esta cuestión la Juventus es muy tiene por los demás equipos es muy odiada no los demás equipos no simpatizan con la Juventus por toda esta cuestión y esta grandeza que tienen de tantos títulos ganados pero no se le ha dado la liga de campeones hace mucho que no gana una liga de campeones y la liga la liga italiana se volvió un poco competitiva hasta esta temporada hasta esta temporada y la liga alemana ha tenido una hegemonía del Bayern Múnich impresionante no lo vemos tanto bueno en España entre el Barcelona y el Real Madrid se han repartido pero el Barcelona ha ganado más ligas que el Real Madrid en los 20 años que llevamos de este siglo 21 años y aparte la liga premier pues ha tenido pocas hegemonías la del Manchester United y la del Arsenal pero no han durado 10 años como tal con las ligas antes comparadas la liga francesa lleva en 10 años 7 ganadas 8 ganadas en las o 7 del Paris Saint Germain y esa es una del Mónaco y ahora está ganando el Lille pero pero ha sido muy poco el nivel de competencia y a lo que voy concretando en el Lille está el mexicano Pissuto pero creo que no juega tanto pero va a ser campeón de liga francesa va a quedar como campeón de liga francesa que ya lo hizo Rafa Márquez pero él sí jugaba él sí jugaba yo creo que a lo que voy concretando todo eso ha afectado toda esta promoción y el capital que se le ha inyectado que se le ha invertido a sus equipos para el nivel competitivo de esas ligas a diferencia de la liga premier inglesa que cinco o seis equipos están en los primeros lugares claro en los últimos en el top six como le llaman sí y en los últimos se ha ganado el Manchester City pero está ahí ¿cómo ves que ha afectado este nivel competitivo de jugadores que ya no los vemos tan repartidos en los otros equipos y de entrenadores que tenían la capacidad para llegar a esos grandes equipos en Italia Alemania y España? Mira yo sigo mucho la liga alemana me gusta mucho la liga alemana no sé por qué desde que todos los mexicanos se han jugado allá en 2006 2007 siguen la liga alemana y me gustó este tengo favoritos el Borussia Dortmund que es el eterno perdedor de la liga alemana lamentablemente y es una salvajada lo del Bayern su método de trabajo es es robar lo mejor a los equipos así se arma año tras año le roba a lo mejor a los equipos este año agarró a Leroy Santney y Douglas Costa ni siquiera juegan fue por robárselos a la competencia ni siquiera juegan se robó a Lewandowski hace 7 años se lo robó a Borussia es un monstruo en el área ¿Gotze? a Marito Gotze no le fue tan bien pero estaba también Matt Hummels se lo robó también a Dortmund y así cualquier jugador que sobresalga en la liga alemana va a terminar jugando el Bayern salvo que él no quiera así funciona la estrategia de los alemanes y le ha funcionado es muy dominante pero en los últimos 3 años 2 años hay un equipo que me está ganando mi corazón es el Red Bull Dipsy y los va a tumbar de trono ahorita está cerquitas está lejos en puntos pero se va a quedar con el segundo lugar muy posiblemente y su forma de trabajo completamente diferente a lo del Bayern Múnich los va a quitar de la hegemonía el Red Bull está el RB Dipsy para no decir la marca se está alimentando del equipo que tiene en Austria está está ganando jugadores puntuales muy buenos que hay regados por ahí y está ganando un equipo muy competitivo hablabas de técnicos hace rato y el técnico que tiene Niggelsmann es bastante bueno tiene nuestra edad y eventualmente va a llegar ¿eh? tiene nuestra edad exactamente y eventualmente va a llegar la selección alemana estoy casi seguro de ese rollo este está armando un equipo muy competitivo y a los según según sean los alemanes no les gusta el RB por su metodología de mercado técnico no es tradicional lo que sea una franquicia lo que sea pero en el 2014 no existía el equipo y ahorita es el segundo lugar de la Bundesliga y se lo va a robar el Bayern lo que hace perdón perdón prosigue y cerrando el punto a lo que voy el Bayern se fortaleció tanto porque no tenía competencia el resto de los equipos buenos de Alemania como el Stuttgart el Stuttgart descendió ¿sí? después de tocar la gloria a principios de los 2010 descendió el Stuttgart creo que ya regresó creo que sigue perdido la segunda división ya regresó ahorita ya regresó el Hannover va a descender este año el Hertha Berlin perdón se vaya también posiblemente se vaya en este año o sea equipos tradicionales de Alemania perdieron demasiado poder durante durante esta década el Dortmund se mantuvo porque un tipo llamado Georgian Klopp los puso tres en el mapa pero tuvo también un lapso muy oscuro pero el Stuttgart el Hertha Berlin el Wolfgang el Wolfsburgo perdieron todo el nivel que podían haber tenido y por ahí pasó Kevin De Bruyne ¿sí? por ahí pasaron que los jugadores talentosos pero yo no sé yo veo que la liga alemana no es que el Bayern sea muy fuerte sino que todos los equipos son demasiado débiles apenas se está volviendo a haber competencia ¿sí? apenas pero el Dortmund el Bayern aprovechó la debilidad financiera de los restos de los equipos les robó lo mejor que tenían y los dejó completamente débiles yo prefiero una liga competitiva a una liga dominada por un equipo en Francia el con el París pasó lo mismo base de dinero con los jeques agarró los mejores jugadores disponibles al principio llegó Colochini y los demás y dominó la liga y ahorita como que el Mónaco como que se acordó otra vez de que puede jugar bien el Lille está dando la sorpresa el año pasado el año pasado fue el René y van equipos también dando la sorpresa pero también es aburrido ver una liga dominada por un solo equipo para mí es aburrido en España las cosas son muy raras porque siempre es Madrid-Barcelona y ver quién se va a pelear en el tercer lugar así es ahorita el Atlético ya va a la punta pero si se escuida la va a perder tiene al Barcelona un punto y juegan en 15 días en 15 o 3 semanas si no me falla y el Madrid no tiene a 6 y el Madrid fue contra el Barcelona el día 10 haya partidazo que va a haber pero el resto de los equipos de España no o sea no existen no, no, no hay el Valencia te va a pelear el Betis el Sevilla pero el resto de los equipos no, no, no lo que pasa en España yo creo que a principios de siglo tenían un Valencia muy fuerte un Deportivo de la Coruña muy fuerte en donde yo creo que la economía vino a afectar todo esto en donde los equipos los clubes grandes comenzaron a comprar jugadores de otros equipos que eran muy buenos y los planteles pues Valencia Deportivo de la Coruña ya no pudieron sostener económicamente lo que lo que se han sido tasados los jugadores a veces sobrevalorados en estos precios que vemos y es complicado tener una liga española con mejor nivel o una liga alemana o una liga italiana toma notas de eso del valor de los jugadores para mi está roto el mercado está roto completamente el rico humilla al pobre cada vez que puede se pagan cantidades estratosféricas por jugadores que no lo valen realmente siento yo que no lo desquitan para mi el mejor de la historia se llama R9 Ronaldo el brasileño no llegaba a 100 millones de dólares si y usted a pensar en pagar 200 por Mbappé o 200 por Haaland un jugador es muy bueno es mucho potencial pero son cifras que son exorbitantes no o sea no la traición de Judas 7 de Luis Figo al Madrid ni siquiera pasaron los 50 millones si le dices Zidane los Galácticos tampoco las cifras se rompieron en el 2010 para acá y ahorita simplemente los equipos pobres no tienen con qué competir no tienen presupuesto no hay capital no hay forma de sacarlos adelante porque ni Benfica ya que pasaba como el Manchester City que llegó un jeque árabe a comprarlos y desinyectó dinero porque el Manchester City tampoco existía es un equipo chico es como la contraparte Tigres pero en Europa Inglaterra porque ni Benfica ni Benfica ni el Porto ni el Sporting que son grandes en mi historia han vuelto a ganar una Champions o el Celtic no ha vuelto a ganar una Champions una Liga de Campeones ese es el problema el Rangers de Escocia este año no sé si viste la historia de Steven Gerrard tuvo una temporada impresionante dominando la Liga completamente y ya los eliminaron de la Europa de qué te sirve dominar tu Liga si no eres competitivo hacia afuera ese es el problema que ha sido tan dispar el capital en esos grandes clubes y también en esos grandes clubes de otros países como Austria Hungría que tienen gran capital y no dejan que otros clubes ganen la Liga también desarrollan hegemonías en esos pequeños países y son los que clasifican a la Europa League o a la o a la Liga de Campeones y eso también no ha nivelado no ha estructurado un buen nivel competitivo de la Liga de Campeones antes veíamos al Estado de Cucares ganando la Liga de Campeones Juan tiene muchos años por eso desde que se implementó la UEFA Champions y como se conoce ahorita ha sido dominada por puros equipos grandes en su mayoría una que otra sorpresa creo que la Jax dio una sorpresa por ahí también en la medida de los 90's pero el resto han sido equipos grandes Mónaco y Porto por ahí de 2001 2002 que dieron una sorpresa impresionante 2004 2004 en la secundaria y me acuerdo de ese Mónaco impresionante que dejó en el camino al Madrid y a todos nuestros equipos comandados por Ludovic Juli y el Porto comandado por Deco y qué pasó al año siguiente la Barcelona los compró a los dos ¿cuál es tu opinión de Guardiola? ¿quién es ese? ¿dónde juega o qué? ¿el que jugó Dorados o el técnico? el técnico el técnico el que jugó Dorados no viene a hacer nada viene a robar el técnico sobrevalorado por algunos totalmente por algunos analistas y comentaristas en analistas y comentaristas simplemente como fanático Guardiola llega de equipos ya hechos a equipos de armados el Barcelona ya existía antes que llegara él llegó porque es un ex jugador del equipo así como llegó ahorita Ronald Coman que no tiene no tiene tablas para dirigir el Barcelona para mí llegó y tenía creo que a Messi en su mejor nivel podría ser y eso le ayudó a ganar todo lo que ganó fue a Alemania el equipo que ha dominado la Liga Alemana desde esta década ¿no? se fue a Inglaterra a un equipo que estaba ansioso de ganar y que le soltó la cartera y gastó demasiado se lo reforzó muy bien entonces si ya no ganaba la Liga Inglesa iba a ser un fracaso completamente pero tiene una deuda pendiente no les ha dado la Champions para eso se lo llevaron a Inglaterra para que le dieran la Champions y no creo que sea este año tampoco también también lo llevaron al Bayern para ganar la Liga de Campeones tampoco pudo y regresó exacto tampoco pudo ganar y regresó a Hopkins y estuvo el último ah ya fue el nombre Flick 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 nadie lo quería nadie sabía ni quién era ni quién era él y tenía otro Bayern dominante una vez más claro no es espectacular como el 2013 que apabulló el Barcelona en semifinales ese Bayern ménich apabulló a todos los equipos en Europa pero yo creo que Guardiola yo me acuerdo un comentarista que hizo mención que gracias a Guardiola España Alemania e Inglaterra bueno España y Alemania fueron campeones del mundo gracias a que llegó Guardiola a dirigir a esos equipos y que Inglaterra gracias a él llegó hasta semifinales en Rusia 2018 ese comentarista lo mencionó y pues a mí me parece algo exacerbado porque porque Alemania ya tenía un trabajo de más de desde el 2006 2005 el mérito que le doy a Guardiola es Barcelona nada más porque Reijar había hecho un buen trabajo el Reijar fue el que le tocó levantar esa Barcelona de la nada y Guardiola vino a pulir todo lo que había dejado el tiki-taka y todo lo demás que fundamentó pero tampoco fue campeón de España y Alemania por en Alemania e Inglaterra no ha cambiado nada el Manchester City de ahorita fue igual que el Manchester City hace 5 años del Kun Agüero cuando fue campeón de 5 o 6 años el Bayern juega exactamente igual que como jugaba antes de Guardiola ahí no les pudo cambiar nada no y aparte el trabajo de Joaquin Love y de Vicente ¿cómo se llama? de este se me olvidó el nombre el sabio de Hortaleza que los hizo campeón de la Eurocopa del 2008 de España Luis Aragonés no Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque los dos aportaron mucho para que España fuera campeón Alemania con Joaquin Love gracias a él ya tenía un trabajo de 15 años como auxiliar de Klinsmann y dirigiendo Alemania en 2010 y 2014 llevándolos hasta alto nivel y no es gracias a Guardiola y Inglaterra llega hasta semifinales gracias al nuevo técnico y aparte del trabajo que hizo Mauricio Pochettino en los distintos clubs Inglaterra llegó hasta semifinales para mí por obra del destino yo no le he dado ni un peso a Inglaterra para llegar lejos en este mundial fueron eliminando los caminos y las llaves se fueron favoreciendo fueron a su favor a él les tocó la línea más débil tenía que llegar hasta ahí entonces tocó un equipo fuerte ya no supo qué hacer no pero pero gracias a Mauricio Pochettino y todos los jugadores jóvenes que salieron de Southampton y Tottenham formó un gran equipo competitivo pero no es gracias a Guardiola que haya llegado a Manchester City yo creo se le dan atribuciones de más no Guardiola le falta un reto le falta dirigir a la selección no sé si vaya a agarrar la selección de España después de este mundial o después del que siga que no creo a lo mejor quiera quiera dirigir a Cataluña o alguna nación que no existe va para no sé si va a agarrar a la selección y ese va a ser su verdadero reto ese va a ser el verdadero reto porque jugar en equipos que ya están armados otra historia ahorita la selección de España está en una reconstrucción completa creo que su columna vertebral no pasaba al 2023 es el último mundial de España así que vamos a ver cómo le va si él puede armar la selección española que juega igual que un equipo suerte suerte con eso dejamos dejamos en el tintero otros temas como el de José Mourinho jugadores de la selección mexicana o las participaciones de la selección mexicana en el mundial y y y la liga de campeones en los juegos de vuelta a ver cómo van cómo van representando cómo van ganando mira no sé cuándo no sé cuándo se vaya a subir este video tal vez pero si no trato de contactarte después de que se acabe esta jornada de Champions League para ver si pasaron los que sí le atinamos si los pronósticos fueron acertados o no ¿cuáles son tus pronósticos? y quién se vaya y quién se vaya lo mejor este año ¿cuáles son tus pronósticos? mira del partido de Dortmund contra el Manchester City o el Dortmund me gana el corazón ajá del Madrid y Liverpool Liverpool no le va a alcanzar la fuerza para remontar ¿sí? así que va Madrid ajá del resto de los partidos si no recuerdo porque la fue ¿Chelsea-Puerto? no el Chelsea va a pasar por encima sin problemas sin problemas el otro es no recuerdo cuál es el otro partido ah Manchester City cuál fue el otro clasificado no recuerdo creo que el más complicado es el juego es el juego del Bayern contra París cierto el Bayern contra París creo que es el más complicado de todos el más reñido pero yo me atrevo que el Bayern va a salir adelante ¿el Bayern? sí esos son esos son los pronósticos bueno vamos a ver si la próxima ¿no mencionaste? ah como no observé los partidos Madrid-Liverpool ¿quién va a pasar? Madrid lleva ventaja lleva ventaja dos goles pero van a jugar a a Anfield es complicado porque no creo que no hay público todavía Liverpool y Anfield van a caminar solos esta vez Liverpool y Anfield con público hay que recordar aquella remontada contra el Barcelona yo creo que no sé yo creo que el Madrid pasa la eliminatoria de Manchester City contra Borussia Dortmund el Dortmund con que gane 1-0 está al otro lado claro yo creo que puede haber una sorpresa a pesar de que me cae Gordo Dios en Guardiola en Manchester City el otro Chelsea-Porto es un duelo complicado porque si bien el Chelsea va en cuarto o tercer lugar de la Liga Premier tiene buenos jugadores el Porto dio una sorpresa ganándole la Juventus yo creo que va a ser una eliminatoria una eliminatoria cerrada pero va a pasar el Chelsea y del Bayern contra el Paris en Germán Chilin Vandowski y el Bayern Múnich yo creo que equilibra más la eliminatoria y pasa el Paris en Germán pasa el Paris en Germán por porque yo creo que Pochettino bueno no voy a decir que tiene más experiencia que el técnico actual pero yo creo que si le quitan un gran artillero al Bayern Múnich y el Vandowski y pasa el Paris pasa el Paris en Germán el Paris en Germán vamos a ver cómo nos va después de que se acabe la jornada claro yo creo que para ese partido es clave lo que puede hacer Neymar Neymar no marca diferencia el Bayern Múnich va a pasar caminando este y por parte del Bayern va a depender mucho de su defensa que también salga bueno el Neuer para mí es el mejor portero del mundo actualmente y yo he hecho aquí mi siguresca me han hecho unas bestias ya veremos en el partido mañana hay que recordarle a a los cosmonautas que futboleros que vean que vean la edición de cosmonautas futbolísticos que se que se suscriban que active la campana de notificaciones y darle me gusta y dejen sus comentarios aquí aquí abajo para para entrar en un en un en una gran conversación o debate como ustedes lo quieran o tertulia como ustedes lo quieran ver igual si tiene algún tema que aportar que lo pongan a las cabras cualquier tema que quieran debatir también están invitados a a debatir con con nosotros muchísimas muchísimas gracias por el tiempo disponible eric nos vemos la próxima semana para conversar acerca de los temas mencionados y agradezco nos vemos hecho ya está